Hola que tal amigos, soy Alex Zamora, les mando un gran saludo, espero se la estén pasando bien, espero que tengan salud y estén bien con sus familiares Como ahorita no estamos trabajando de la forma que normalmente lo hacemos, ahorita les voy a hacer un proyecto Aquí estamos en la yarda, en el terreno donde almacenamos nuestros materiales Y voy a hacerles el proyecto de como es que encoframos nosotros las mesas de concreto Esto aplica para las mesas, no tanto para las encimeras, pero es una forma muy parecida Y tengo planeado hacerles otros videos para que también esto les quede claro Así que amigos, vamos a hacer una mesa de centro, o como se le conoce en inglés como una coffee table Vamos a hacer una pequeñita de concreto y espero y les guste Cualquier pregunta, cualquier duda, me la dejan en los comentarios, así que vámonos al video amigos Amigos, pues primeramente la mesa va a tener cuatro pies de lo que es largo y dos pies de ancho Entonces ahorita vamos a empezar a cortar lo que son las maderas que van a servir como nuestro molde para nuestro encofrado Entonces la madera que estamos utilizando es melamina, esta madera usualmente se utiliza para gabinetes Es lo que la vamos a utilizar y ahorita les voy a enseñar como es que la vamos a reforzar Para poder hacer nuestro encofrado Pues ahí está marcado amigos, donde se va a cortar la madera Se puso esa regla también que ya está fija Más tiempo Más tiempo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si hubiera metido más la navaja A lo mejor se hubiera cortado más rápido ¡Veas! ¡Suscríbete! 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 no se clavó abajo a como sorprendió el primo por eso dijo inga su está haciendo el molde de madera es como un frame no más ese es el que le va a dar el soporte a la mesita ahorita la vamos a la vamos a voltear y ya van a poder ver exactamente o van a poder entender mejor como es que se hace esto amigos les quiero mostrar la armazón que se hace esto va a ser el soporte de nuestra mesa esto va a quedar por la parte de abajo ahorita lo vamos a voltear para que ustedes lo puedan ver pero es simple madera de 2x4 se le conoce aquí en pulgadas y luego ya no más tenemos estos barrotitos para asegurar que esta madera vaya derecha de lado a lado también aquella y ese va a ser el soporte y aquí también le vamos a poner ahorita unas pequeñas patitas que ahorita también van a ver entonces lo que es la madera de los lados esto todo es la parte interior de la mesa del concreto ahorita la vamos a clavar a lo que es esa madera y ahorita la volteamos para que puedan ustedes entenderlo mejor esto se corta la que va aquí ¿no? esa es el... si hay que le meto un tornillo de aquí no sirvieron no quisieron eh ni sepa que quisieron más rápido en la gente ¿cuán nervioso era primo? en esto era ¿cuán te cuán nervioso? gracias Don Quinto de ahí estaba cansando en la mano no sirve ya Primo la parte de abajo amigos, ahorita vamos a hacer algunos detallitos, pero la clave está en esa madera que vieron, esa madera es el soporte de todo lo concreto ya está salido, gracias así era Héctor, así va verdad? tiene que quedar unos 13 y medio ahí es todo Héctor ¿Quién te manda? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién más? ¿Quién más? Ponlos de ahí a la orilla pero... si no, mejor me voy a quitar ¿no? jajajaja los que tenemos acá, los que tenemos aquí están cortados este... vamos para allá Primo ¿Listo? ok 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 y ah ah apriétalo que no se caiga ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí ah perfecto ah 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 aquí les estamos echando cada quien a las esquinitas amigos las de adentro para que queden bien le vamos a dar un toque redondito en vez de cuadrado entonces ahorita le vamos a redondear un poquito al caquín y es como va a quedar por dentro y aquí afuera pues estamos poniendo la madera estamos clavando esos barrotes que ya han estado viendo vamos a ponerle otro aquí arriba para abrazarlo todo para que una vez que llenemos el concreto no se nos vaya a salir que bueno que quité la mano amigos ya terminamos el encofrado ahorita lo que se está haciendo se está enderezando a la parte de arriba se están usando esas prensas si bien estamos usando madera que ya no es madera nueva ya está seca entonces no está totalmente derecha y estamos poniendo las prensas para dejar toda la misma medida pero ya ya está totalmente terminado está todo derecho aquí pueden ver ya nuestra varilla el día de mañana poderle echar el concreto y vamos a hacer su acabado el acabado que le vamos a dar